Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en esta reflexión entre semana. Y hoy quería compartir con ustedes nuevamente un salmo. Esta vez es un himno de acción de gracias, que es el salmo 65, que dice así. Tú mereces la alabanza, oh Dios, en Sion. A ti el voto se te cumple, tú que escuchas la oración. A ti acuden los mortales con sus malas acciones, nos abruman nuestras culpas, pero tú las perdonas. Dichoso el que elige e invitas a habitar dentro de tus atrios. Que nos hartemos de los bienes de tu casa, de las ofrendas santas de tu templo. Nos respondes con prodigios favores, Dios salvador nuestro. Esperanza de los confines de la tierra y de las islas lejanas. Tú afirmas los montes con tu fuerza, ceñido de potencia. Tú acallas el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Los que habitan los confines lejanos se estremecen al ver tus signos. A las puertas del alba y del ocaso las haces gritar de júbilo. Te ocupas de la tierra y la riegas, la colmas de riquezas. El arroyo de Dios va lleno de agua, tú preparas sus trigales. Así las preparas, riegas sus surcos, allanas sus levas, las mulles con lluvia, bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes, de tus rodadas brota la abundancia. Destilan los pastos del páramo, las colinas se adornan de alegría, las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de trigales entre gritos de júbilo y canciones. En este tiempo ya muchos campos están comenzando a verdear, ya están comenzando a nacer los primeros granos que han sido sembrados. Se ve cómo van brotando esas frágiles plantitas y también hay muchos que todavía están sembrando. Este es un tiempo de fiesta, un tiempo de trabajo, pero también el campesino, el labrador, sabe que después de preparar la tierra y dejar caer la semilla, no queda otra que esperar confiados en que Dios se ocupa del resto. Dios se ocupa de la tierra y la riega. Dios prepara los trigales, riega los surcos, allana sus levas, mulle con lluvia, bendice los brotes y corona el año con sus bienes. Dios recorre la tierra dándole fertilidad, bendiciéndola de vida, tanto en el campo como en la ciudad. Sólo que el campo y quienes viven en el campo tienen la gran bendición de vivir esto de una manera mucho más evidente, y mucho más concreta, porque tienen que esperar a su tiempo las lluvias y el calor del sol. En las ciudades, la mano del ser humano se hace más evidente. Y muchas veces esto, a través de la tecnología, a través de las construcciones, nos hace creer que somos nosotros quienes dominamos el mundo, quienes dominamos la tierra. Encandilados por nuestras obras, creemos que somos nosotras las personas, las que somos dioses, quienes creamos y que tenemos el poder de la vida y de la muerte. Pero todo ese despliegue de tecnología y de cemento, nos termina enfermando también. Porque esa locura que llevamos los seres humanos en las ciudades, y sobre todo en las grandes ciudades, nos va llevando a vivir en una soledad, en una corrida loca, en un estrés enorme, en donde nunca llegamos a hacer todo lo que necesitamos, y creemos que necesitamos más de lo que en realidad la vida necesita. Y ahí, en esa necesidad, volvemos a Dios. Porque nos damos cuenta que lo necesitamos a Él. Necesitamos que Dios nos escuche, que nos alivie, que escuche nuestros pecados, que escuche nuestras mentes abrumadas por nuestras malas acciones, y entonces recibamos su perdón. Y lo necesitamos justamente por volver al inicio, por querer ser como dioses. Porque nos damos cuenta de que sólo Dios es quien tiene poder sobre todas las cosas. Tiene el poder de la vida. Esa vida, esa vida que Él desparrama abundantemente. En donde destilan los pastos del páramo, las colinas se adornan de alegría, las praderas se visten de rebaños, y los valles se cubren de trigales. Y nosotros, los seres humanos, acudimos a Dios, buscando su amor infinito, mientras cantamos y alabamos su santo nombre en agradecimiento a todo lo que nos da. En agradecimiento a la vida que es Dios mismo. Les invito entonces ahora que juntos compartamos el Padre Nuestro en este enorme agradecimiento que hoy estamos dándole a nuestro buen Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos terminado entonces esta pequeña reflexión, este momento de agradecimiento a Dios, por lo mucho que nos da. Y les digo entonces como siempre, hasta el domingo que viene, y hasta la próxima entonces. Lanzamos en la siembra del cano, y la gloria, 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 ¡Más luego lo que era, al cuido del Señor! Él manda a nuestra lluvia, también manda el calor, para ayudar a la sabia honda del sembrador. Nadie va a ser dones, concibe nuestro Dios, dadle el or, dadle el or, por tanto amor. El hacedor de todo, es Dios el creador, que dio luz a los astros, al gallo floración. Los pájaros, los vientos, reciben siempre de él, mas a los hijos suyos, al pan y el zumo bien. Nadie va a ser dones, concibe nuestro Dios, dadle el or, dadle el or, por tanto amor. Te bendecimos pobre, por toda tu humildad, la siembra y la cosecha, la vida, luz y pan. El cambio no debemos, basta da que ofrenda, que nuestro glorio y gracia, por su benignidad. Nadie va a ser dones, concibe nuestro Dios, dadle el or, dadle el or, por tanto amor. Como la gracia, como el pasto verde, viento y resumen, serán un hermoso. Y resucitan sobre el vasto mundo, para sembrarlo, responderle no. Como la gracia, como el pasto verde, viento y resumen, serán un hermoso. La gracia, como el pasto verde, viento y resumen, serán un hermoso. Como la gracia, como el pasto verde, viento y resumen, serán un hermoso. La gracia, como el pasto verde, viento y resumen, serán un hermoso. La gracia, como el pasto verde, viento y resumen, serán un hermoso. La gracia, como el pasto verde, viento y resumen, serán un hermoso. La gracia, como el pasto verde, viento y resumen, serán un hermoso. La gracia, como el pasto verde, viento y resumen, serán un hermoso. La gracia, como el pasto verde, viento y resumen, serán un hermoso. La gracia, como la gracia, como la gracia, como el pasto verde, viento y resumen, serán un hermoso. Miren qué bueno, qué bueno es, miren qué bueno, qué bueno es, miren qué bueno es cuando las hermanas están juntas, se parece al rocío sobre los puntos de sesión. Miren qué bueno, qué bueno es, miren qué bueno, qué bueno es, miren qué bueno es cuando nos reunimos todos juntos, porque el Señor hay más la vida, el tren hay bendición. Miren qué bueno, qué bueno es, miren qué bueno, qué bueno es. Miren qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno.